Se ha transformado en toda una costumbre el buen desempeño de los sanantoninos en el bicicloss, ya que los niños y jóvenes del club se dirigieron hasta Osorno para competir del Campeonato Nacional de la Especialidad, en el cual marcaron la diferencia consiguiendo que los ocho menores que se dirigieron al sur del país para competir lograran en lugares de avanzada, marcando el esfuerzo del club, las familias y de estos menores que semana a semana se sacrifican en la pista del Parque Edir para mejorar sus tiempos. Es algo que de principio de año no estaba esperando, para coronarse campeón, todos los chiquillos querían, estaban ansiosos, así que un buen resultado y a seguir mejorando. Hay que seguir entrenando y igual estoy feliz de haber tenido el primer lugar y lo bueno es que todo lo que nosotros tuvimos de entrenar en todo el año se vieron ahora reflejados. Fue difícil porque siempre me dejaban, pero igual saqué tercer lugar porque el puntaje me ayudó. Saqué segundo y a veces primero. ¿Te gustó participar? ¿Te pasaste mucho? ¿Habías entrenado antes? No tanto. No tanto. Excelente rendimiento de nuestros representantes que los días 29, 30 y 31 de octubre participaron del Campeonato Nacional en el cual todos se subieron al podio y del Gran Nacional en el cual cuatro ganaron el primer lugar. Muy contenta por el resultado de los niños, aquí nos falta Helmut Corzon, también salió campeón de Chile y nos falta Carl Reyes. Todo un orgullo para la comuna y la provincia y es que el club bicicleta San Antonio se ha transformado en uno de los mejores equipos del país, por lo que ahora tienen en la mente el Campeonato Panamericano que consiguieron que se disputara en San Antonio, aunque falta lo más importante para que se pueda llevar a cabo, y es el dinero para el partidor, que su construcción tiene un costo de 15 millones de pesos. Está en todas las condiciones pero solo falta el partidor y sin partidor no hay Panamericano en San Antonio, por esto han golpeado muchas puertas pero sin éxito, donde no tienen mucho más tiempo en esperar que alguna empresa o alguna autoridad gestione los 15 millones de pesos. He tocado todas las puertas, hice como me dijo el alcalde, sabe qué, vaya me dijo y vaya a todas las pintas políticas y vea quién lo puede ayudar, la verdad de las cosas es que yo a todo el mundo le he llevado cartas, el que me ha podido atender lo he conversado con él. Trabajan contra el tiempo y con la desesperación de tener otorgado el Campeonato Panamericano de la Especialidad, pero con la incertidumbre de no saber si podrán o no conseguir los montos para esta cita continental, ya que cada día se aleja más el sueño de poder obtener un campeonato de esta índole en el Parque DIR, que sería una inyección económica al turismo y al comercio pero que aún no se puede consolidar. Vamos a perder credibilidad nosotros, van a quedar mal las autoridades que pidieron el campeonato, va a perder la gastronomía de San Antonio, va a perder la hotelería de San Antonio. Campeonato que se realizaría en febrero en San Antonio, pero que su delegación local debe dar la respuesta en los próximos días, por estas de suma urgencia, conseguir el dinero lo antes posible.